Hola, hoy vamos a cocinar una ensalada de quinoa y verduras. Esta receta de 30 minutos hace 11 porciones. Los ingredientes que van a necesitar son 2 tazas de quinoa, 3 tazas de agua, caldo de pollo o caldo de verdura, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de cáscara de limón rallado, 2 cucharaditas de jugo de limón, media cucharadita de sal, una taza de tomates cerezas cortados en cuartos, una taza de pimiento verde picado, una taza de zanahorias picados, media taza de pepino picado y un cuarto de taza de cebolletas picadas muy finas. Vamos a empezar. En una cacerola, hierva el agua o caldo, añada la quinoa y cubra y deja al fuego lento por 15 minutos o hasta que se absorba el líquido. Mientras la quinoa se está cocinando, mezcle el aceite, la cáscara de limón y el jugo de limón en un recipiente pequeño. Cuando la quinoa está listo, en un recipiente grande, mezcle la quinoa con los demás ingredientes y añada el aderezo. Esta receta tiene muchísimo color y cada ingrediente proporciona su propio beneficio nutricional, con vitamina C, vitamina A, potasio y proteína. Mezcle bien y sirva con pollo o salmón. ¡Buen provecho!